Dios le bendiga amados hermanos, estamos reunidos una vez más en este culto online y queremos dar un especial con nuestros hermanos músicos y el coro de la iglesia así que todos adorando al Señor, sabemos que solamente la adoración al Señor nos moverá a seguir adelante y poder también mover la mano del Señor para que nos pueda ayudar en estos tiempos difíciles así que amados hermanos, estemos en comunión con el Señor, Gloria a Dios Si, aleluya Señor, te adoramos, solo tú eres santo y digno, precioso, poderoso Gracias Jesús Gracias Cristo, gracias Señor Aleluya Alabado sea tu nombre santo Señor Toca mi vida, toca mi corazón Señor en esta noche, bendito Dios de la gloria Y con esta adoración Señor entramos ante tu presencia Humillados Señor Humillados bendito Dios de la gloria Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos. Recibe la alabanza, recibe la adoración, Padre, que va a surgir de nuestros labios como agradecimiento por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Padre. Porque tú eres santo, porque tú eres el único santo, porque tú eres el único rey de rey y señor de señores. Porque tú eres nuestro señor, porque tú eres el amo del universo, a ti se apoda la honra, Padre. Por eso te adoramos, por eso de nuestros labios salen frutos de alabanza que glorifican tu santo nombre. Oh, Señor, gracias, Padre, por el privilegio que nos das de alabarte. Ahí comienza a decir al Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Padre, te adoramos, Padre, te adoramos, Padre. Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo y Señor, te adoramos, Padre, te adoramos. Padre, te adoramos, 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 Padre, te ad Señor, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor, Señor, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, Señor, tu eres santo, solo tu eres santo, solo tu eres santo, aleluya, gloria, 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 Amén. 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 Amén.